El Centro San José ya tiene expuesto el tradicional Belén sobre la provincia de Guadalajara. Gracias a la Asociación de Belenistas, los lugares más significativos de Guadalajara ambientan los distintos motivos navideños que tradicionalmente se ponen en un Belén. El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Latre, era el encargado de inaugurarlo. Tiene peculiaridades como es, por un lado la superficie, prácticamente 30 metros cuadrados, que se puede visionar por los cuatro lados y luego que sobre una maqueta, en lo que es la provincia de Guadalajara, pues hay monumentos de todas las localidades de nuestra provincia. Como novedad respecto a otros años, está la Natividad, que está ubicada en Guadalajara capital, en concreto en la puerta de herradura de la Concatedral de Santa María. Por la parte de atrás, los pastores tienen sus cabañas en la zona de la Alcarria. También podemos ver las bodegas y la Fuente Nueva de Orche. Otra zona nueva que he puesto este año ha sido Caracas, en Drieves, y ahí entra también un camino de Santiago, que es la entrada del camino de Santiago, que entra por Illana. Pastrana, la zona de Pastrana, que están los tapices, y la huerta, tienen una buena huerta en Pastrana. Están representadas localidades como Atienza, Cantalojas, Ita, Sigüenza, Peñalén, Tendilla, Mondejar, Corduente y Molina de Aragón. Seguimos hacia la zona de Cifuentes y nos metemos en gárgoles de abajo, son anillos del extremo, que también son zonas de bodegas, y también ya a la derecha nos metemos en el Alto Tajo. En el Alto Tajo tenemos los gancheros, el Parque Natural, que es una maravilla, y los aragonitos, que es el emblema del geoparque. Están los gancheros, como os digo, los resineros, tampoco pueden faltar cogiendo resina en los pinos. La Asociación de Belenistas ha editado también la séptima edición de la Guía Provincial de Belenes de 2018. Hasta 24 localidades tienen su hueco en esta guía, donde aparecen también los belenes vivientes más conocidos de Guadalajara. Porque es algo muy importante para Guadalajara, aquí vamos a encontrar belenes de calidad nacional, y lo aseguro porque nosotros recibimos correos y recibimos llamadas de teléfono de todos los sitios y asociaciones de España solicitándonos porque oyen hablar de los belenes de Guadalajara. Y entonces, bueno, pues gracias a esta guía, pues podemos consultar y ver no solo los belenes de Guadalajara capital, sino los de la provincia, que es un orgullo desde la Asociación de Belenistas, como belenista, contar con esta cantidad de belenes desde el punto de vista artístico, tradicional y, por supuesto, de la religiosidad, que esto no se puede olvidar. El Belén del Centro San José estará abierto al público en el mismo horario que el propio edificio.